Y pensar que te adoraba ciegamente, que a tu lado como nunca me sentí Y por esas cosas raras de la vida, sin el beso de tu boca yo me vi Amor de mis amores, si dejaste de quererme, no hay cuidado que la gente del mundo no se enterará Que gano con decir que un amor cambió mi suerte, se vulgarán de mí que nadie sepa a mí sufrir Y pensar que te adoraba ciegamente, que a tu lado como nunca me sentí Y por esas cosas raras de la vida, sin el beso de tu boca yo me vi Amor de mis amores, si dejaste de quererme, no hay cuidado que la gente de no se enterará Que gano con decir que un amor cambió mi suerte, se vulgarán de mí que nadie sepa a mí sufrir Se vulgarán de mí que nadie sepa a mí sufrir Lá 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 Wow, 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 wow.